Don Fernando Sánchez, buenas noches. A ver, silencio, por favor. Escucho Ángel, veo que estáis ahí súper animados, ¿no? A ver, don Fernando, aquí estamos discutiendo la noticia que dice el gobierno que toda la denuncia por tráfico de influencias contra Begoña Gómez se basa en bulos. ¿Usted qué opina? Por favor, es que, mira, el otro día te lo decía, el mundo del revés. Es una vergüenza a todos. Hay un juez de un tribunal de instrucción, Begoña Gómez no es aforada, puede hacerse cargo de una denuncia que ha visto por lo menos indicios para abrir licencias y luego instruir y veremos si al final acaba en algo o no acaba en nada. Pero bueno, qué menos que tomar declaración y salir de dudas de cuestiones que están ahí. Es que además no es solamente lo que habéis estado comentando, ¿no? Porque he oído algunas de las cuestiones que planteabais, ¿no? Yo creo que bastante interesantes en el sentido de que hay muchísimo material. O sea, es que son cosas ahora… Mira, si cambiáramos el tema y en lugar de ser Pedro Sánchez fuera José María Aznar y en lugar de ser Begoña Gómez fuera la esposa de José María Aznar, Ana Botella, pues ahora, ¿qué estarían diciendo en el PSOE? O sea, ¿os imagináis con empresas que han sido respaldadas, que han ganado concursos con el gobierno de José María Aznar, con Ana Botella, conseguidora de fondos públicos? Es que quiero decir, no se puede discutir eso. O sea, es indiscutible que haya ahí una situación que no es de recibo. O sea, no es de recibo. No es de recibo en absoluto. Y lo que está claro también es que ya no es lo único que hay. Por ejemplo, cada día van saliendo hoy mismo en el digital, el debate Alejandro Entrán Basaguas publicaba que se ha dado, que se dio directamente por parte de diferentes departamentos hasta 185.000 euros en subvenciones a una empresa de la que Begoña Gómez era accionista. O sea, accionista minoritaria, pero accionista. O sea, una de las propietarias de esa empresa que recibió fondos públicos del gobierno de su marido. No puede ser. O sea, que no puede ser. Es que no, es que no puede ser. O sea, luego se pueden hacer todas las víctimas que quieran. Bueno, ya han hecho víctimas hasta Griñán y Chávez y tal diciendo que es que ellos solo lo hacían por el bien de los obreros o de los más desfavorecidos. O sea, es que son cosas de verdad que es que ya vale con lo del PSOE. Es que es una ciénaga. Es una ciénaga. O sea, y siempre haciéndose las víctimas y que si la derecha y la ultraderecha. Pero entonces que la ultraderecha también es el juez que tal, ultraderecha. Aquí todo es, o sea, es que es un enfrentamiento social para justificar el asalto a todo, el asalto a la caja. Mira, yo sinceramente creo que hay esta situación provocada, aparte que puede ser real. Sánchez sabe que no tiene recorrido. O sea, Sánchez qué va a hacer el lunes. Después de la carta que ha enviado hoy, decir no, que me lo he pensado hoy y sigo. Eso no puede ser. O sea, por mucha jeta que tenga, eso es un ridículo espantoso hasta para él. Algo tiene que pasar. Bueno, incluso el diario El País lo dice. Que algo va a pasar, porque no puede ser. Que tú escribas esta carta, te tome la reflexión y el lunes llegas y dices no, que me he pensado y que voy a seguir. Hombre, no. Esto no. Algo va a pasar. No sé si es lo que dice Puigdemont, que le ha dicho que me voy a someter a una cuestión de confianza o alguna situación de este tipo. Pero puede haber varios temas. Jesús Ángel, has mencionado uno interesante que justo coincide con la reapertura del caso Pegasus, que viene desde Francia. Pero ojo, no es que venga desde Francia. La pregunta del millón es esa. Mejor más que la que abran dirigencias contra su mujer. Que eso ya sería para dimitir en cualquier lugar. Bueno, sería para dimitir lo del doctorado, que lo ha hecho un negro y que encima plagió. Eso ya sería para dimitir. Está ahí para adelante. Pero la información que viene de Francia y que ha recogido la Audiencia Nacional puede ser una venganza de Israel y sea la información determinante para que Sánchez, a lo mejor, abandone el gobierno. Aquí algunos dicen que sí, otros que no. El próximo lunes... El tema vendría de Israel. Es que Sánchez se ha convertido en una piedra, en el zapato de Netanyahu internacional. Bien, que no hace mucho daño porque ya no ha arrastrado. O sea, ha hecho su periplo por Europa y algunos le miraban como diciendo pero este tío de dónde ha salido y por qué ahora ha cogido esta cruzada, ¿no? Como una cruzada casi de un orate, ¿no? O sea, a veces dicen, voy a orate. Pero bueno, si es que ahora, vamos, que ni toca, le han dicho, ni toca, ni es el momento, ni tal. Y luego ha venido y vino el ataque de Irán, además. O sea, yo creo, incluso felicitado por jamás. O sea, que es que te felicita jamás esos sujetos que hemos visto que cómo cogían a las mujeres, las violaban, cómo quemaban a niños, a bebés en los hornos, cómo quemaban a la gente viva. Y es que no puede ser. O sea, yo entiendo, Israel se tiene que defender y que pueda haber, dices, oye, un bombardeo. Pero es que lo deja más. Llegar allí una banda de salvajes, quemar viva a la gente, meter a bebés en hornos delante de sus padres. Pero ¿esto qué? O sea, es que eso es, es que eso ya no es, no puede ser. O sea, tampoco es que, y no puede ser que tú digas luego que es que Israel es el gran genocida y encima jamás. Esa gente que ha hecho esas barbaridades, atrocidades inhumanas, de una maldad insuperable, o sea, insuperable, ni en la Biblia, ni en el, o sea, ni en el, ni en el, ni Satanás. Hay esa maldad, ¿no? Es insuperable, o sea, es, entonces que te feliciten los de jamás. Porque es que a Sánchez le han felicitado los de jamás por su posición valiente contra Israel. Entonces Israel, al final, yo creo que dice, bueno, este hombre es que sobra en el concierto internacional, sobra, ¿no? Este tipo sobra porque, porque en el concierto internacional occidental, está bien en el grupo de Puebla, ahí sí, en un país bananero, perfecto, ahí encaja a la perfección, con el que está detrás de todo el que maneja... Te voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que, lógicamente, lo que tendría que haber hecho Sánchez es ir ante el rey y decirle, majestad, pienso dimitir o dejar el gobierno? No ha hecho nada de esto, ha hecho una carta haciéndose la víctima. Ahora estaban reunidos en Moncloa de urgencia pues con su guardia de coros más Santos Cerda del gobierno. Bueno, falta Coldo, ¿no? Falta Coldo y falta Ábalo también. Falta Coldo, que es de crisis, y Ábalo. Entonces, y falta Begoña, pero seguramente que estará por allí. Entonces, ante esta situación vemos que es una charlotada o vemos que verdaderamente tiene que terminar el lunes y si Sánchez dimitiera ¿tendríamos gobierno de continuista? ¿La segunda de Sánchez seguiría gobernando en el país? Bueno, Jesús Ángel, aparte de todo esto que hemos hablado, el gobierno tiene un problema muy serio. Es decir, es que sumar estas mayorías... Ahora no tiene presupuestos. El próximo año tampoco los puede tener. Es decir, es imposible hacer un presupuesto que te lo vote sumar y que te lo vote Junts. O que te lo vote... Es que no puede ser. Junts además quiere, ha dicho como algo irrenunciable, pues modificar por completo el tema de su financiación. Eso primero podría provocar una rebelión brutal insostenible en el resto de las autonomías. Pero es que además no es viable desde el punto de vista económico para un país que está con un gasto público en el límite. Es decir, es que Sánchez está viviendo a base de deuda a deuda. No podemos olvidar que en julio, en julio el Banco Central Europeo cierra el grifo. Entonces, esto es otro de los aspectos muy importantes a tener en cuenta dentro de todo este escenario que estamos viviendo. O sea, en julio el Banco Central Europeo cierra el grifo. Ahora le acaba de tumbar a Bruselas unas cuentas que eran las cuentas de la señorita Pepys, las que presentó de niños. O sea, eran cuentas tan absolutamente sin sentido, descuadradas, sin ningún tal que no parecían hechas por gente de un gobierno mínimamente serio y responsable, mínimamente riguroso. Esto que es lo que no hay. Entonces, aquí el problema es que este año también se ha acabado ya la carta blanca por el tema de la pandemia y hay que volver a ajustar a un déficit. Creo que es de un 3% fijado, ya lo estamos superando. Pero no solamente eso, sino que también se han puesto unos límites a los porcentajes de deuda y España tiene que rebajar su deuda. Pero ¿cómo va a rebajar su deuda si se ha fundido, Jesús Ángel, el 80% de la deuda prevista para este año en solo menos de cuatro meses? Bueno, madre mía. O sea, en menos de cuatro meses Sánchez se ha fundido ya el 80% de la deuda prevista del año. Y en julio el Banco Central Europeo le cierra el grifo. Entonces, ¿qué va a hacer Sánchez? Es decir, desde ese punto de vista de las cuentas públicas, yo creo que Sánchez lo tiene extraordinariamente complicado. Pero es lo que digo. Ahora dice, imagínate el lunes que llega Pedro Sánchez y dice bueno, ¿qué he pensado que va a seguir? Y después del 12 de marzo cuando Puigdemont le diga el referéndum lo quiero ya, pues Sánchez vaya y diga que no puede ser. Porque claro, es que el referéndum no puede ser. Y entonces me tengo que volver a ir. Es que me tengo que volver a ir. O sea, dentro, tiene dos citas terribles delante, las del 12M y la de las elecciones europeas y va a decir que ahora sigo para dentro de un mes decir, es que no puedo llevar esto adelante. Otra cosa que no sería descartable, vamos, no lo sé, porque estas cosas nunca se saben. El otro día hablaba de la comunicación interinstitucional, ¿no? Que en un momento dado ante la situación que se está viviendo y el aviso de los referéndum, la exigencia ya también por parte de Otegi, no solamente ya en Cataluña, si esta situación va a más, cada vez será más difícil parar. Es decir, al final, la gente, yo me acuerdo que cuando decíamos en tiempos, esto de Cataluña se está poniendo muy mal y mucha gente te decía, ¿y qué quieres hacer? ¿Mandar al ejército? Pues al final hubo que mandar, si no al ejército, a toda la policía y a toda la Guardia Civil que había en España, todos los antidisturbios e incluso hubiera faltado, de hecho, al final... Yo diría, al final hubo que... Don Fernando, lo tengo que cortar que se nos acaba el tiempo. Cuídese usted mucho. Igualmente y un abrazo para todos. Un fuerte abrazo.